La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quienes estudian medicina se llaman doctores desde el tercer semestre o cuarto semestre de licenciatura En la ciencia nos decimos profesores, algo así Realmente nos decimos científicos o doctor, algunas veces En la música se suele reconocer la trayectoria, la calidad, el nivel, a llamarle maestro El doctor José Miramontes en una charla informal comentaba de su gran expertise Y como su tesis doctoral tuvo que ver con matemáticas en música Él es egresado del conservatorio Nikolai Rimsky-Kosakov del emigrado San Petersburgo Donde estudió dirección coral o orquestal con la maestra Tatiana Hitova Y Jalil Kukushi y Víctor Ferotov Ha desarrollado, el maestro Miramontes ha desarrollado una grandísima actividad Desde entonces dirige en términos generales pero también en términos artísticos La orquesta sinfónica de San Luis Potosí Él desde acá es oriundo de San Luis Regresó en 1995 Y bueno, está destacado realmente por su trayectoria entre muchísimas cosas Ha sido por ejemplo el director Huesque De la Orquesta Filarmónica de Bacau en Rumania La Orquesta Sinfónica de la Mount Delbert en Colo Garo La Orquesta Sinfónica de Gaia en Portugal La Orquesta Sinfónica también a nivel nacional como Pascalientes Perétaro, Estado de México y de la Universidad de Guanajuato Él ha tenido una actividad tal que ha colocado La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí a nivel mundial Él ha logrado hacer sostenible, sustentable Como una entidad que emprende en el segundo milenio Con una actividad, con una área que es de las vías altas La música Desde el 2000 pues, Ernesto Meda Montes Ha colocado, como ya decía En una perspectiva internacional Ha tenido invitaciones a festivales como Asociación Mundial de Tuzcanini en 2003 y 2005 El Festival de Rueda en 2005 también, ambos en Italia Además de la música alta en la Salsia en Francia Y llevó por primera vez una orquesta mexicana A esta gran sala No sé si realmente no hay oportunidad de estar ahí Pero no se la van a perder Son los lugares que uno sí tiene que visitar La sala de conciertos más importante del mundo La gran sala adorada en Viena, Austria La de música... No lo aproveché bien Porque no sé, bueno, las copias Yo no quiero tomar mucho la palabra Más bien quiero dejar la palabra al Maestro Meda Montes Muchísimas gracias, Maestro Por ser nuestro amigo Por estar aquí en El Iquicil Acompañándonos en este aniversario Y por dejarnos saber Lo que es esto Muchas gracias La escuchamos Muchísimas gracias Distinguidas Muchísimas gracias Distinguidas personalidades En el ámbito del conocimiento científico De la experimentación De aquello que el país Uje Para tratar De Poder compensar Tantas desigualdades sociales Y que Posiblemente a través de Ciertas ventanas tecnológicas Y productivas Podamos compensar Pues más allá De lo que El significante Del trobo legal De los políticos Para seguir haciendo Lo que voy a platicar El día de hoy Fue Una conferencia Que Tuve En el Congreso Nacional De Neurociencias Me pidieron Ellos que Estableciera una especie De Comparación Entre lo que se ha Un eurocir Un eurocir Un eurocir únicamente al principio, pues me pido espaldas, pues no fue fácil empezar a escribir algo. De hecho, no escribí nada hasta que no terminé de pensar que iba a decir algo. Y una vez que tuve la idea de lo que podía decirse en el marco de mis capacidades para decirlo o para poder establecer ese análisis, pues lo dije. Voy a agregar gran parte de eso que ocurrió. El momento de la ejecución musical en un ensamble o orquestal sinfónico es en la apariencia un gran disfrute para quienes tenemos a nuestro cargo. La tarea de una actuación depurada, agradable, comprensible y justificada. ¿Qué hace un director moviendo las manos, contorneando las extremidades superiores y parte del cuerpo? Agitando movimientos no entendibles para el público escucha y, la mayoría de las veces también, para los propios músicos del conjunto. ¿Cuál es la función de un director orquestal, corrado de ensambles grandes o pequeños durante el momento de un concierto? ¿Por qué las ejecuciones musicales de los directores se escuchan diferentes, aun con una misma orquesta, aun con la misma redacción del texto musical, e incluso con ese mismo director? ¿Por qué con ciertos directores el público se ruega y con otros disfruta de una misma o la música? Director, música y el polio. Un director, en el momento de la ejecución de la orquesta, pago a su dirección, o sea, durante el concierto, en apariencia solo hace gesticulaciones, movimientos corporales y nada más que eso. Como dice una expresión muy popular, solo mueve el palito. Durante los conciertos, el director no toca instrumentos, ni canta. No hace lo que los conciertos ejecutan, aunque a veces hay directores que en algún ensamble se ponen a tocar. Tampoco se le tiene a corregir errores o problemas de la ejecución musical. La horizontalidad, la permanencia y fugacidad del flujo del tiempo musical, no permite eso. Y en los textos musicales no existe un retorno al pasado. Así, la esencia de la música es la movilidad del sonido al futuro. Por la misma razón, el director tampoco puede detenerse a contemplar el presente. Pues este, hablando como decía San Agustín, y musicalmente hablando, es tan fugaz que una contemplación del mismo le lleva a quedarse en el pasado. Y entonces sufre el castigo del mismo, cargando la pena de ser dirigido por sus propios dirigidos. La orquesta lo empieza a dirigir, el coro lo empieza a dirigir. Sobre todo cuando estos ya tienen un dominio de su ejecución, de la obra, que les permite asomarse en circunstancias sinérgicas al control de la ejecución de los textos musicales por sí mismos. No hay peor condena para un director que le ocurra eso. Y si suponemos que el lengua es peor que el infierno, pues sufre todavía más. Si la ejecución instrumental profesional exige de los ejecutantes un sentido predictivo de su ejecución en aproximadamente unas tres décimas de segundo, para el director esta exigencia es mucho mayor, al tiempo que despacha motoramente la coordinación del tiempo-ritmo, visualiza en su cerebro lo que le sigue musicalmente. prepara la conducción de ese futuro, prepara la conducción de ese futuro, controla sus movimientos de manera constructiva y racional, desechando los impulsos meramente emocionales. cada ejecución musical, cada concierto a dirigir, es como la firma gráfica de cada persona. Aunque es propia, nunca es posible repetir la firma de manera exacta. Y cada vez que firmamos, en realidad replicamos imperfectamente nuestra firma original. Ahora bien, el compositor crea su obra bajo procesos neuronales y psicológicos sumamente complejos. Aunque durante décadas han sido abordados por diversas disciplinas neurológicas, psicológicas y psicológicas, al menos yo no conozco o no sé que se posea todavía una teoría neuropsicológica que aporta explicaciones globales y un cuerpo conceptual coherente al fenómeno de los procesos compositivos. Como tampoco de la dirección musical. director de historias musicales en un sentido figurado. Más allá del dominio técnico y la capacidad estructural, psíquica y psicológica de los que resultan los imaginarios musicales. Más allá de las motivaciones exteriores y estéticas fluyentes hacia las ideas composicionales. Cada obra musical es un acercamiento del compositor a una historia propia. Es un intento gráfico que mediante anagramas musicales describe parte de la historia personal del compositor. La primera tarea de un director consiste en un acercamiento comprensivo a dicha historia. La disciplina metodológica musical, la posición de extraordinaria sensibilidad y de información multi- e interdisciplinaria en dominio suyo le permiten construir su entendimiento acerca del compositor. Nunca a una comprensión absoluta del mismo, pero sí a un constructo morfológico relativo y tranfectible conformando variedades, variados matices en ese entendimiento de las obras. Así, el director va mucho más allá del simple gusto por la música o de sus impresiones ateorísticas y orienta su actuar a la búsqueda esencial del significado estético, de la génesis, de las motivaciones mismas de la existencia de la obra en cuestión. No sobra señalar lo que el esfuerzo ello representa y lo es tanto como la exigencia en la conformación del perfil profesional en las disciplinas científicas. Esa ha sido al menos la característica de los grandes directores de orquesta y coros que marcaron la historia de la música y que fundamentalmente han sido y siguen siendo una minoría entre miles. Formación musical multi e interdisciplinaria del director La complejidad para los directores radica no sólo en la necesaria posesividad de un sistema biomotor y psicomotor adecuado para la percepción y muestra del flujo del tiempo musical a futuro. A partir de un estudio profundo, exhaustivo y diseccionado de lo escrito por el compositor en sus partituras y documentos de vida debe construir un aparato que le permita en movimientos corporales transmitir su propio entendimiento de la obra musical a los ejecutantes de la orquesta. El director profesional guía su actuar no sólo en el impulso emocional que a sus sentidos y a su sensibilidad artística le generan los textos musicales. En cada ejecución del texto musical él debe aportar las condiciones para que sus ejecutantes orquestantes o oralistas o ensamblistas diversos puedan aprovechar el máximo de sus facultades de ejecución coordinadamente y en armonía con todo el ensamble. su cabeza debe poseer una especie de mapa de ruta es la partitura musical del compositor que aun y cuando es relativamente modificable durante el tránsito del abismo posee una base firme estudiada y comprobada en su gesticulación reflejo de una intensa actividad intelectual de múltiples tareas sincrónicas que cristalizan en su tiempo musical y que potencializan una subordinación musical de los ejecutantes en el momento mismo de la ejecución única e irrepetible con todos sus efectos y virtudes. A partir de esa comprensión musical se ve la necesidad de memorizar en lo posible la secuencia de las complejas gesticulaciones que deben ser claras sustancial y primordialmente en el tiempo-ritmo antes que de cualquier otro impulso de orden emocional sentimental o subjetivo. La coordinación exitosa del ensamble el éxito de la ejecución e interpretación de la obra dependen en primer lugar de la unificación del metro-ritmo expresado en las partituras y traducido por los movimientos del director. Es significativo cómo los movimientos generados por impulsos puramente emocionales tienden a nacerar el orden de la partitura y la música que de ella se va a dar. Saudito, vamos a vamos a poner el primer video por favor. este señor es otro que leen con un poquito de pausa si es posible. este señor Otto Klemper parecía la apología este señor Otto Klemper es uno de sus representantes de lo que fue la gran cultura germana antes del exterminio. Igual que en Rusia ha existido una gran cultura ruso-cundia en Alemania también gran parte de la cultura y de la ciencia se desarrollaron más en el ámbito del mestizaje que de la pureza racial. Otto Klemper en el ámbito Gracias. ¿Se escucha? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si contamos. Si contamos el número de veces que le doy la vuelta a la mano, veremos cuántas son. 1, 2, 3, 4. Si continuamos. Si continuamos, diremos. 6, 7, 8. Lo hacemos. 1, 2, contamos. 1, 2, 3, 4. Un músico desobediente. Este es el artículo. Bueno, no importa si ese ciclo es redondo o si es simplemente vertical. Cortado sin vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y notarán que siempre viene de arriba a abajo y de abajo arriba. Es decir, valles y crestas. Sí. Muy bien. Ese es el tipo músico. músico de la oferta. Está apuntando el número de voltes que según la partitura debe indicar el director. y si el director le dice que debe marcar el cuatro, pues los cuenta. 1, 2, 3, 4. Si el director no le marca el cuatro, como dicen, lo saca de una. Y no sabe qué quiere el director. Y entonces cualquier cosa puede pasar. que deje de tocar. Que deje de tocar. O que toque otra cosa diferente ahí. Que se meta donde no. Etcétera. Por eso el director debe ser perfectamente consciente de esto. Primero del ciclo de tiempo. Pero además tiene que ser consciente de ondulaciones, de ondas más pequeñas. De los pulsos del universo. Las pulsaciones del universo, como sabemos, las consideramos las zonas más fragmentadas del universo. Y sabemos que toda onda lleva pulsaciones. Pues esas pulsaciones son la clave del control de la orquesta. Si yo muevo mi mano en un sentido ascendente y el otro descendente, genero una pulsación. Por ejemplo. Voy a generar un ciclo de dos pulsaciones. Que serían un y un y un y un y un. Aquí tengo dos pulsaciones. Contamos. Un y un y un y un y un y un y un. Si altero la velocidad y la distancia, la velocidad fue dispara. Proporcionalmente no va a cambiar la reacción principal. Un y un y un y uny. Va a ser el mismo pascundamente. Aunque manifesté distancias diferentes. La velocidad cambió del movimiento, porque tuve que llegar en el mismo tiempo a una distancia mayor. pero si en una distancia más pequeña cambia la velocidad a mayor entonces se mueve la velocidad de las pulsaciones entonces si yo tenía 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 contamos 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1 es reacción cinética no es un asunto de mirar la mano los músicos no ven al director los músicos que están tocando perciben la energía cinética de ese movimiento perciben la organización de las pulsaciones un ciclo se convierte en una especie de antena es como una antena en física tenemos las antenas y ellas generan la transmisión no vemos lo que transmiten pero sabemos que están transmitiendo y sabemos que están transmitiendo en ciclos en hertz por segundo y sabemos que las hay en ondas cortas en ondas largas en UHF no sé y demás pues es lo mismo ok si quiero una pulsación de tres por ciclo pues tengo que organizar mi mano por ciclos de un, dos, tres, un, dos tres, un, dos, tres, un contamos un, dos, tres 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 cambian un, dos, tres un, dos, tres un, dos eso es lo que percibe el músico como ven tocar juntos es problema el director si el director no sabe hacer esto le va a echar la culpa del músico le va a gritar le va a decir que es un torpe le va a decir todo porque además el director tiene que justificar su gran ego como dijimos es un proceso de crestas y valles entonces esto ¿cómo se originó? bueno se originó apenas en el siglo XIX antes que eso ¿cómo se dirigía? pues se dirigía a punta de bastonazos de pronto agarraba el director del ensayo de cámara aquí a este tiempo uno, dos, tres luego agarraban el bastón y un, dos, tres sonándole al piso pero eso era muy molesto para la música mucho, mucho muy molesto para la música bueno ¿cómo podemos resumir las funciones fundamentales conductoras del director? pues primero tiene que organizar con gestos concretos la circulación en el sentido futuro del ritmo y la vida musical segundo tiene que crear reacciones motrices y emocionales favorecedoras de interpretación fidedigna de los anagramas musicales sin romper el sentido organizado del metro del ritmo musical tercero tiene que generar las condiciones para una percepción organizada de la estructura arquitectónica el universo tiene una arquitectura el universo es una estructura todavía desconocemos exactamente el digamos el nivel absoluto de esa estructura pero nos estamos acercando en música conocemos muchas estructuras pero hay otras estructuras que escapan también todavía la comprensión de esto generar las condiciones para una percepción organizada de la estructura arquitectónica en fin de la forma musical mediante una visión clara de la organización de su tejido musical tenemos que enseñar cómo se tejió musicalmente esa obra cuarto enriquecer el bagaje de la cultura musical simbónica de su orquesta en objeto de elevar su calidad sobre el artístico enriquecer enriquecer el bagaje de la cultura musical de una orquesta significa enriquecerlo con la cultura universal musical no con la cultura comercial esa no enriquece las grandes orquestas se han enriquecido con el bagaje creencia de la cultura musical universal no con la música comercial estos cuatro aspectos no incluyen las tareas de orden administrativo técnico y logístico que muchos directores tenemos que enfrentar según la condición de cada empresa solo conllevan las funciones inherentes a la conducción musical durante ensayos y conciertos el tiempo futuro el director dirige su actividad cerebral concentrándose en mirarse en el futuro provocando en sus dirigidos reacciones que conllevan respuestas a un tiempo musical después de que él las genera si mi tiempo musical era este un dos tres cuatro y necesito una reacción en el siguiente tiempo o sea en el cinco entonces tengo que hacer algo en el cuarto para provocar la reacción uno dos tres cuatro ahí se provocó la reacción y acá reaccionó el músico es decir lo hizo en tiempo futuro mientras que el músico lo realizó en tiempo presente que ya es pasado dichas provocaciones tienen que ser encontradas por el director en momentos específicos del texto musical es decir no, nada más cuando quiero ya, nada más de así pues no ¿por qué? porque las partituras expresan momentos sinergiales y momentos no sinergiales y esto reacciona para cada músico de manera y hace reaccionar para cada músico de manera diferente dichas provocaciones tienen que ser encontradas por el director en momentos específicos del texto musical caracterizados por apertura sinérgica de acciones rítmicas con alcance temporal deslínica requiriéndose del director nuevos y nuevos impulsos sinérgicos en cada frase en cada nuevo motivo musical en cada nueva estructura rítmica en cada cambio métrico en cada alteración de la pulsación en cada cambio de la fuerza sonora o dinámica de la música en cada momento en el que se modifica la intención sonora en cada momento del ataque de un nuevo instrumento en cada momento en que se modifica el timbre como resultado de la mezcla de estos instrumentos no es lo mismo que suene al mismo tiempo un clarinete y una flauta que un clarinete y una viola son colores o timbres diferentes en cada momento de modificación de la estructura armónica en fin y cada vez que la factura musical se modifica y como logra el director esta tarea pues esta inmensa tarea se inicia con la combinación de movimientos cíclicos ascendentes y descendentes que de manera constáctica cada ciclo expresan un tiempo musical un ascenso y un descenso seguidos de un nuevo ciclo expresa entonces la realización de un tiempo musical una variación en la velocidad y distancia de ascensos y descensos expresa por tanto una variación del tiempo musical en consecuencia la constancia rítmica o sus variaciones están sujetas a la constancia o variaciones del movimiento muscular del director la génesis de la dirección orquestal en el siglo XVII nos muestra como la repetición de golpes de bastón en el suelo daban pauta a que los ejecutantes siguieran dichos golpes y tocaran químicamente más juntos pero con el ruido de los golpes pues se provocaba una contaminación de la vida musical Jean-Baptiste Lully que dirigía con el bastón se dio un bastonazo tan fuerte que eso le provocó una gangrena de él posteriormente sumó con el tiempo se encontró la manera de marcar el tiempo sin hacer ruidos luego de varios intentos en la segunda mitad del siglo XIX se consiguió una dirección con golpes de bastón mudos o sores es decir golpes al aire señalados por ciclos de ascensos y descensos del brazo derecho del director con o sin batida vamos a poner las fotografías de nuestros directores ahí tenemos a Lully con su bastoncito que pues que le condenó la vida ¿verdad? luego después en la foto número dos vamos a encontrar a Hans von Willow él fue yerno de Franz Liszt él estrenó casi todas las horas a Barney mientras Barney le hacía la trampa con su esposa pero él es él que podemos considerar un gran director moderno Hans von Willow adelante Arthur Nils ya lo podemos considerar un director moderno pero él fue uno de los que representó la manera de dirigir con una accesibilidad de movimientos es decir la parte de lo que podemos denominar el director teatralizador de la obra adelante este señor este señor fue un gran director Félix Ben Garner a él se debe que la orquesta filarmónica de Viena sea lo que es el señor Félix Ben Garner yo tengo la opinión de que nadie ha hecho mejor que las nueve sinfonías de Vettor era un director típico de la escuela alemana es y típico de la escuela que sugería que las extremidades superiores mandan en la dirección adelante bueno pues este es el señor Arturo Toscane él con todo y lo grande lo grande de su emotividad dirigiendo respetaba mucho el anclaje alemán es decir la manera de la dirección de los de las extremidades superiores adelante este señor Malcó André Malcó fue uno de los responsables de que la escuela alemana de dirección fuera exportada a gran parte del mundo entre ellas a Rusia no existe una escuela rusa de dirección existe una escuela alemana de dirección que fue adoptada por Rusia adelante este señor es Ernst Hanselman un director tan preciso él que el propio Stravinsky le confiaba el estreno de sus obras Stravinsky el rey de la precisión de vida le confiaba el estreno de sus obras él hizo muy famosa a la orquesta de la suiz románta adelante bueno este es el gran otro cliente de quien vimos a la izquierda y la séptima sinfonía él fue el director mucho tiempo de la orquesta finarmónica de Berlín hasta su expulsión en Alemania después fue gran director de la orquesta finarmonía de Londres no de la finarmónica de Londres estamos hablando de otra orquesta que tenía mucho más calidad que era la orquesta finarmonía de Londres y con la cual existen grabaciones absolutamente cérebres notorias por su extraordinaria calidad y pues que con la tecnología de aquel cliente lograba niveles sensacionales de grabación adelante oye este es Sanzer yo me equivoco en el otro lo vi demasiado lejos bueno ahorita recordemos este es el gran Sanzer ah entonces el que había pasado por allá el PRIXLINER ya ok entendí bueno este señor pues sí realmente un súper director de orquesta la orquesta de la Swisscoman cobró celebridad casi a la altura de la orquesta piramonea de los las grabaciones cérebres de la London Records con él y con el ángel de este de otro que le entrega pues por las más cérebres de su tiempo adelante ese es el Swisscoman él casi no usaba la mano izquierda de hecho para dirigir la mano izquierda no hace falta si no se sabe manejar más bien molesta y eso lo entendían muy bien se hizo para dirigir la mano derecha no a la izquierda por eso no se aceptan directores surdos si es surdo tendrá que volverse a vivir las orquestas no le van a tener a la surda van a tener muchos problemas para eso este señor también fue expulsado de Alemania en la época de Hitler este señor es el responsable de la calidad de la orquesta simbónica de Chicago es decir la migración a los Estados Unidos favoreció a una gran explosión de la calidad de las orquestas estadounidenses entre ellas este señor entre ellas el propio George Sophie aquí ya vemos dirigir etc etc gracias amigo ah nos falta uno por ahí bueno este es Igor Márcevich que lo estuvimos viendo dirigiendo ahí la consagración de la primavera director de técnica casi perfecta él emigró de la Unión Soviética logró hacer una carrera importantísima el impulso a la música sinfónica japonesa pues se debe en gran parte a él la herencia que después se tiene con gente como Sengiyo Sago pues es obra de este genio adelante este señor es en mi opinión el rey de los directores en qué sentido en el sentido de su control biomecánico este es el director que mejor sabía en qué momento crear la sinergia del proceso de la orquesta este señor logró crear la orquesta con la mejor cuerda del mundo la filarmónica del grado no hay orquesta que haya tocado tan junta tan al mismo tiempo como la de este señor quiere decir que eso se debe a sus manos a sus brazos se le acercó a Nicolás Cagnutu ya en una época en la que ya con la tecnología digital Cagnutu logró crear muchas grabaciones este señor es que viene y me lo inscribe adelante caudista gran director gran organista gran organista preciso a la manera de mal casi solo la mano derecha también son celebres sus ejecuciones de Bach organista indicable tocó toda la obra de Bach en el gobierno adelante y de Abusi este señor es responsable de la formación de la mayoría de los grandes directores actuales murió apenas en 2008 y daba clases en el conservatorio de Ejecutio de Linguero formador de muchísimos directores famosísimos que los sustenten en los procesos sociales adelante este señor es otro de los grandes precisos él era un violista extraordinario envirió a Israel y logró hacer una carrera extraordinaria como director también la ejecución de sus chortafobis son absolutamente recomendables y también las grabaciones que existen de ensamble con él repito era un extraordinario violista el gran pianista es de Adolf Lachritter en una ocasión se expresió diciendo de Bachai que era uno de los pocos con los cuales se podía confiar en hacer buena música el gran tramo María Lillín de gestos suaves pero enérgico aportó a la historia de la dirección una plasticidad extraordinaria infortunadamente él murió pues joven relativamente él sobre todo también contribuyó no solo al desarrollo posterior a la escala de Milán después de Tostalini sino que también contribuyó muchísimo al desarrollo de la música sinfónica en la costa oeste de los Estados Unidos este señor que se nos acaba de morir es un fiel modelo preciso fino elegante y también sin necesidad de movimientos corporales excesivos solo con el manejo de sus extremidades superiores dominaba el material musical y este señor es muy conocido ahora es muy nervioso él pero es un gran director básicamente la técnica que ejecuta es alemana pero adornada digamos que después de despachar el control del ascenso con la muñeca y del descenso con el antebrazo entonces en ese momento se da el lujo de mover los deditos de hacer señales allá y acá y demás pero no pierde la esencia del control que es el ascenso controlado de la muñeca para el primer para la primera pulsación y del descenso del antebrazo para las restantes pulsaciones antes de pasar al siguiente tiempo por eso hemos elevado a esta entonces puede estar con el palillo de bien gracias Fabi Robert si ah pues este es el director del Marinsky Teatro este es ya está se me olvidó su nombre Valeri Gerger Valeri Gerger fue alumno de Musil él realmente empezó a dirigir desde prácticamente que entró a la escuela de la capela de 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 la capela de de la es por decir ahí donde se formaban periodistas cantantes todo eso entró ahí a los 5 años y le notaron las cualidades de director desde los 6-7 años entonces fue dirigido a la dirección de igual que ocurrió con otros directores soviéticos muy famosos gracias Fabi bueno entonces la batuta lo que hace es golpear pero golpea al aire quiten un lápiz o un lápiz que no traje batuta a ver si no se va a optimar dijimos que la batuta es extensión del cuerpo entonces la batuta en sí no tiene movimiento independiente la batuta sube y baja con el brazo si pretendemos sin control de la muñeca y sin control del antebrazo que la batuta sube y baje se vuelve un descontrol pertenece para las ojestras y no pueden tocar algunas cosas tienen razón de ser pero todas tienen que ser hechas después del control por ejemplo haciendo muñeca y mientras descendí marqué la batuta y es un gesto específico para algo por ejemplo mientras estoy ascendiendo señale la batuta pero no perdí el ascenso de la muñeca porque si lo pierdo se descontrola la orquesta reacciona la reacción es de dirección de segundo entonces la batuta solo es extensión como vimos en Markovitch muy extraordinario su control de la batuta sin crear batutismos es decir sin darle autonomía a la batuta de que ay me veo muy bonito en mi izquierda ¿no es? ¿ya? la batuta por supuesto el estudio de la batuta se inicia la iniciamos tomando la batuta así para que nos descontrole ya si empezamos así es lo peor si la tomamos así es lo mejor y así la vamos a hacer gracias la batuta se convirtió pronto en símbolo de viento adquiriendo este a su vez una emblemática personalidad que despertó y sigue despertando gran entusiasmo público de tan solo verme más que de oír más que de oír el resultado de lo que le dije ay mira quien está dirigiendo ay mira vamos a verlo no dicen ay mira vamos a oírlo esto tiene que ver con el hecho de que la impresión visual siempre marca una especie de adelantamiento al raciocinio que nos puede dar la impresión auditiva a partir de aquí también se conformaron las dos tendencias en la dirección que ya se señalaron la del director en el sentido estricto del término concentrador del control de la orquesta en sus brazos y manos y la de los directores con exégesis de poses corporales diversas con tendencia a la teatralización de la acción del director hay música que se puede prestar por ejemplo si tenemos un danzón y hay mucha sinergia basta con que despaches una vez eso y ya después te aparece el que está dirigiendo es el de la batería pues sí el que está dirigiendo es el de las congas pues sí porque dejaste tu función a un lado y ellos siguieron con la sinergia de él la gran cantidad de materiales optimizables nos muestra que en la evolución de la dirección orquestal los directores de la primera tendencia abordan con mayor efectividad el control del tiempo musical en futuro de las orquestas concentrando la atención musical de los ejecutantes en puntos específicos de ataques sinérgicos del tiempo ritmo es decir entre más sea un solo punto en que muestra la sinergia del ritmo y entre más dispersos estén más problemas va a haber para la orquesta por eso no es tan conveniente porque genera puntos de referencia temporales por ascensos y descensos de otras zonas que son diferentes a las de la zona de concentración y esto genera reacciones diversas en el ejecutante no sabe a qué punto de referencia temporal se ubica escuchemos las orquestas el tiempo futuro el director le dirige su actividad a ese y a lo que en contraste los directores de la segunda tendencia parecen influir en aspectos emocionales de la ejecución de los orquestantes pero con menos orden y una sensible pérdida del control de la ejecución esto es consecuencia de la dispersión de los puntos de concentración del tiempo en la gesticulación del director esta diferencia se debe también en gran medida que la atención y respuesta musical de los ejecutantes se concentre en los momentos cinérgicos claves de los ciclos del director si este muestra dispersión límica por exceso de movimientos o puntos de concentración entonces los ejecutantes no entienden el momento musical a que el director hace referencia dado como resultado una actitud lírica del ensamble con todas las consecuencias que para el texto musical ello conlleva la actitud colérica de gran parte de los directores tiene que ver mucho con la ausencia de control efectivo del manejo de la dinámica autostal y a poca comprensión de las leyes que le rigen batuta y distudio el control de la batuta depende de una compleja concientización del proceso del tiempo que humanamente del director la emoción que los textos musicales despiertan en su subconsciente tienen a relajar la actitud conductora de los ciclos de tiempo invitarlo a realizar movimientos que poco tienen que ver con el control de la orquesta a través del manejo adecuado de los ciclos de tiempo en un sentido metafórico aunque con semejanzas prácticas y metodológicas podemos señalar en el manejo de la batuta un control similar al que el educado realiza con el mismo en ambos casos la correlación con el tiempo es básica para el éxito de la acción el manejo efectivo de la batuta es resultado de todas las operaciones mentales de aprendizaje previo al productor realicen ahí una disección de la partitura ubicando zonas de control conductor del proceso musical igual que un cirujano ha realizado intensos estudios fisiológicos anatómicos químicos y muchos más que le permiten realizar la disección en el lugar y momento fisiológico correcto el control del flujo sanguíneo y el pulso cardíaco es vital para el éxito o fracaso de recuperación el control de la pulsación límica y el interés musical es vital para la coordinación del cuerpo cristal del control de esa pulsación depende la horizontalidad del flujo sanguíneo musical y vitalidad del organismo cristal los procesos agríticos conllevan desestabilización y posible colapso de ejecución al igual que el descontrol del mismo cardiovascular puede terminar el mismo ácido cardíaco en ambos casos el control depende en gran medida de la capacidad de medición y valoración del proceso infarto y esta capacidad a su vez del entendimiento de conocimientos relativos a mecánica de fluidos presión agrostática organología apóstica principios mecánicos de la ejecución etcétera según se trata de un cirujano o de un conductor de orquesta mientras dirige el director no ejecuta los instrumentos del ensamble no experimenta per se la realización práctica de la ejecución mientras opera el cirujano no está insertado en el cuerpo del paciente no posee su vida pero en ambos casos se posibilita un sano resultado de la correcta aplicación de los criterios de conocimiento adquiridos durante mantenar los procesos de aprendizaje una lo es en el sentido artístico musical la otra en la sana recuperación de los procesos vitales del cuerpo el cirujano mide y calcula profundidad y amplitud de cortes de disecciones en procedimientos operatorios condicionados vitalmente al tiempo en aras de incluso salvar la vida de su paciente el director de orquesta mide y calcula profundidad amplitud y velocidad de sus movimientos cíclicos en aras de una mejor coordinación de ejecución artística de su orquesta que le permite ser fiel al compositor la solución a problemas ipso facto durante procesos operatorios o procesos de conducción musical no excluyen a la intuición como creación adaptativa y posibilitadora de soluciones en el aras aunque se les consideran soluciones fortuitas en realidad el éxito de su aplicación depende del bagaje teórico metodológico y práctico en propiedades profesionales y rujanos como en su área de trícola musical en ambas profesiones el azar se estudia como conductor de los intereses un director inteligente sabe en qué momento de la ejecución activar sus diversos niveles de articulación de brazos sincronizando con su equipo de obstantes principales esta acción mediante el principio de acción de acción con las zonas de impulso sinergial del texto musical para el paciente para el paciente en operación es vital que el cirujano y el jefe sincronice correctamente el proceso operatorio con su equipo de cirujanos auxiliares sus señales y manejo de distribuir ya sea manual o mecánico deben ser inactivos sopera de expositores con un capazo operatorio podemos abrazir al último bien ahí es donde está con un capazo 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 lleno de directores tratando de ver a qué hora se equivoca a qué hora se equivoca a qué hora se equivoca y a qué hora se equivoca a qué hora se equivoca con un capazo 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 cada consorcio de empresas genera su publicidad en la encuesta muy famosa en internet me dice los 20 mejores directores del mundo organizada por la BBC y según ellos fue consultada a 100 directores famosos del mundo es increíble pero no aparece automáticamente es decir todo va con cierto interés la novela de Toscarini no es fiel a la partitura de Beethoven es muy apasionada pero es una visión muy particular de lo que la partitura de Beethoven expresa en términos de velocidad el inicio de la novela sinfonía de Beethoven es tranquilo y exige un dador de pulsación de 3 en las 15 mientras eso una subinición binaria de las cuerdas agudas entonces su tiempo fue la señora Anto que era un vamos como la hizo el Islén como el respetuoso de los tiempos de Beethoven como último ejemplo vamos a tener la grabación el tracto 3 nosotros oímos grabaciones escuchamos comentarios todo eso pero siempre somos sujetos a a a niñales publicitarias no tenemos otra si me dicen que eso es una ojesta de cine lo voy a pedir si me dicen que eso es la ojesta de cine lo voy a pedir si dicen que es la oferta de Moscú si dicen que es la simbónica del Estado de México no si dicen que es la oferta de Tríbal no la voy a creer en fin creemos todo lo que nos dicen es un problema la medida en que tenemos más información menos verdades poseemos es una realidad terrible pero si me dicen que esta orquesta es la simbónica del Estado de México no lo ve es la simbónica del Estado de México gracias pero maestro nada más una última pregunta si me ocurre ¿qué tanto debe gustarle al director la obra ¿qué tanto tiene que ver el gusto del director con una obra para que la interpretación sea exitosa? primero el director debe ser profesional tiene que ir primero a resolver su encomienda profesional para eso está para eso está y aunque no le guste tiene que hacerle reír no veas si quieres para eso está el director más allá del gusto no creo que me gusta mucho oír hacer de pronto música con algún grupo de rojo o algo así lo tengo que hacer si es necesario es como si dijéramos le incombina a usted una investigación supongamos que le incombina una investigación sobre cilios determinado grupo de bacterias que a usted ponen una razón de que no amas y si no lo amo pues no, lo hay que hacerlo hay que hacerlo y todas si amas a la música la amas entera se acabó no hay más si no la amas buscas como diablo es amada sí no hay más pero hay que hacerlo sí muy importante hablabas entre actitudes hasta algún director con actitud coémica ¿qué tanto influye el estado de ánimo del director si lo percibe los ejecutantes cuando sigue absolutamente ¿por qué lo perciben? porque le gusta o no el director sus gestos sus movimientos van a reflejar las ondulaciones reactivas o reacción de a su vez de las ondas vibradas no hay de otra lo va a reflejar ¿te gusta o no? oye, soy el director oye, me he enojado si bien mejor que alguien pues no o sea lo van a percibir ¿se percibe en la silencio? absoluto ¿pero lo perciben? sí se percibe se percibe puede ser que se parezca a la música a la música de la partitura pero algo no está en su lugar siempre hay alguien que quiera hacerle una pregunta así como hola, buenas tardes una pregunta super rápido ¿por qué la mayoría de los directores de orquesta son hombres? yo solamente conozco yo una digamos que puede ser comercial pero el hombre de la parra en la ciudad mujeres no hay directoras no, así hay muchas mujeres directoras que no tengan tanta publicidad eso es eso es lo que pasa respecto a la obra de la parra como comercial creo que el calificativo fue por eso en Rusia hay toda una leña de grandes directoras enormes directoras pero pues todavía hay circunstancias históricas que detienen digamos la apareción de las mujeres en muchos de las actividades artísticas como líderes y una de esas es justamente la de las mujeres que están tengo en cuenta usted que estas como la filomónica de Viena no admitían mujeres todavía ser internas ahora hay mujeres dos pero ya hay pero ya hay sí acá de este sí usted dice que el director de la orquesta debe desechar los impulsos meramente emocionales parece que esta frase no es propia o comúnmente asociada a un artista entonces yo quería preguntar ¿en dónde queda la emoción la subjetividad en esta profesión? sí debe desechar las emociones como conductoras de la orquesta esa es otra cosa él no puede desechar su emoción interna tiene que estar con la cabeza fría y el corazón abriendo entonces la emoción queda ahí pero el control de su firma sensorial le permite que esa emoción no invada el terreno que no le corresponde por eso cabeza fría corazón abriendo claro que tiene emoción si no no lo veis que ahí el indigeno pareciera que estuviera frío pues tiene una gran emoción pero tiene tanto control de su firma sensorial que le permite entonces utilizar al 100% de sus posibilidades su aparato biomecánico para hacer una dirección casi perfecta la perfección no existe pero eres el que más se acerca cuando vimos al de la conservación de la primavera parece frío pero en realidad está calculando tanto la cosa y sobre todo en una obra tan difícil como esa es una de las obras más difíciles de todos los tiempos que no hay tiempo para la emoción la emoción invade el carril de la dirección y entonces los músculos se van a otro lado por pura emoción porque ellos también reaccionan a las señales nerviosas porque la emoción también genera a través de los hilos conductores nerviosos tensiones y distensiones musculares ese es el problema ¿qué opinas de la dirección de Dudamel? es un gran músico de la de él y el resultado de un proceso formativo musical extraordinario esta joven tiene mucho impulso corporal muchísimo impulso corporal pero tiene todavía muy sobrados los movimientos y eso todavía le quita mucha precisión que tienen otros grandes directores aún en edad como la de él pero es un gran entusiasta de la dirección es un director nato es además pues un símbolo para su país y un representante del gran desarrollo que tuvo la música en Venezuela allá desde hace 25 o 30 años quisiera preguntar ¿qué opinión le merecen directores como Bobby McFern que rompen mucho el protocolo entran descalzos caminan entre los músicos los detienen llevan a cabo ciertas experimentaciones con el jazz u otros géneros pero hay siempre la búsqueda del público para muchos directores impulsa entonces actividades que van más allá de lo que es digamos la formalidad del concierto en ese sentido bueno pues yo creo que puede ser valida cualquier estrategia ¿verdad? a lo mejor si no es algo de estudio quizás si no se mitad de estudio quizás pero son estrategias todo es válido tratando de ser concurrentes con la función artística si eso logra educar si eso logra subir niveles culturales que bueno si sabes que bueno a veces no puedo salir con el campo porque no puedo vivir con el campo es difícil antes que nada gracias por sus palabras y una pregunta ¿cuánto tiempo se carga un director en coordinarse conectarse con el personal que va a dirigir? es decir con la obra que se va a ejecutar con el primer ensayo entonces pidiendo el director bien preparado desde el primer momento toma la coordinación de la orquesta y la hace sonar junta aunque existan momentos en los que por la inexperiencia de la orquesta respecto a la obra por ser nueva todavía no la tenga resuelta tiene que tenerse estudiante hay orquestas que leen muy rápido nuestra orquesta es una orquesta que sabe leer muy rápido pero no es una orquesta que tenga a todos los músicos tan disciplinados en casa digamos que es una orquesta en la que básicamente el 30% de los músicos realmente han entendido lo que es trabajar para la orquesta poniéndose a trabajar en casa más allá del ensayo el otro 70% tienes que estar jalándonos tienes que jalándonos la otra parte tienes que estar nivelando entonces dependiendo de la dignidad de la obra súbele eso un poco eso es muy difícil eso es barna el altas es un manucho el cosismo en Alemania las orquestas que tocan óperas barnerianas son orquestas que tienen 180 190 integrantes entonces para tocar una obra de esas completa pues dividen a la orquesta en dos grupos una parte de la orquesta toca tantos actos y otra parte de la orquesta toca tantos actos si me dicen no hayamos usted va a hacer la obra en estos carlos traigan el doble de la orquesta y lo voy a hacer y tardarían resolver esa partitura con la orquesta así como está mínimo es inalienable pero difícil que es esa no nace más maestro sí hace aproximadamente diez años tuve la oportunidad de ir a conceder en el San Francisco recuerdo su exigencia muy puntual y la orquesta sinfónica de San Luis me pregunta sería cómo ha ido evolucionando bajo su dirección y la segunda si nos podría comentar sobre su experiencia en la sala adorada una orquesta es como un niño con muchos niños ellas a la orquesta la fundas con nuestra orquesta todos están completos y se reunían un nuevo papá entonces empiezan a trabajar con ellos y el papá deja de ser agradable y bien recibibles el papá ahora es sabidoso y entonces necesitas estar les dando dulces chocolates les sintiéndonos para que estén bien en general esta orquesta es una orquesta que está bien logró sindicalizarse a pesar de la sindicalización ha mantenido con ese treinta por ciento que les he comentado ha mantenido una actitud profesional que afortunadamente nos permite jalar a los demás todavía y también ponerle un topecito al sindical pero sindical se permiten de eso entonces con eso ¿qué le dijera? creo que la orquesta pues lo hace excelentemente bien ahora la orquesta está pequeña tenemos insuficiencia de 16 músicos para que podamos hacer obra romántica de tipo pluma apenas podemos hacer música clásica de mesa y música de la roneta y se encuentran además no podemos hacer la orquesta la orquesta que es un sueño que tengo pero que requiere todo de la roneta y digamos la orquesta se llama maravillosa y me decía la segunda pregunta en la música y la música y la música y la música es así todo se oye todo se oye todo la sala es hermosa superhermosa madera dorada desde el órgano el diente del órgano el escenario hecho para orquesta no es un teatro es una sala de conciertos es decir es un rectángulo perfecto los rectángulos perfectos funcionan muy bien y como todo está cubierto en madera en la hoja de oro pues entonces de esta manera y de esa hoja de oro permiten una resonancia absolutamente extraordinaria cuando oyes el primer te vas a preguntar a modo personal ¿qué compositor es para usted un reto dirigir? todos son un reto dirigidos todos son bien difíciles pero especialmente difícil de dirigir Betoble Betoble es bien difícil Mozart es bien difícil decir no es que es tan sencilla no el clasicismo bien es Heiden es muy difícil el clasicismo bien es es un estilo musical que desnuda a los músicos los pone en evidencia ¿por qué los pone en evidencia? porque la manera de organizar su sonido es tan homofónica que el más mínimo movimiento en la afinación el ata incongruencia humana entonces eso es bien difícil es muy difícil extravillarse no es pero es muy difícil armar especialmente la segunda sinfonía pero es una que sí una pero el doctor Femart lamenta haber tenido que salga resolver algo pero me pidió que le hiciera una pregunta ¿cómo un músico llega a ser director de orquesta? ¿cómo le hace? primero debe hacer una carrera musical como representante profesional con trinismo si esa si esa carrera fue realizada en la manera adecuada es decir con su desarrollo curricular tal cual entonces en principio está abierta la puerta para iniciar la dirección de orquestar de preferencia los violinistas los pianistas tienen más ventajas los organistas para la cuestión de la dirección por el tipo de instrumento como vemos el alma de la orquesta es el violin la cuerda entonces los violinistas conocen el mecanismo de ejecución y por tanto saben de la reacción ante el gesto del director el pianista lo sabe menos le va a peor a un percusionista ¿por qué? porque está más lejos de la realidad melodica de los instrumentos mediados entonces tendrán que poder estudiar mucho organológicamente acústica organología tendrán que estudiar muchísima armonía de dictados a partir de instrumentos tendrán que estudiar mucha orquestación tendrán que estudiar mucho acerca de forma musical es un mundo absolutamente gigante ok perdón me disculpe me como es después de ejecutar muchas veces por decir a Vivaldi se pudiera improvisar hay improvisación en la música en la dirección como tal suponiendo aquí todos somos músicos en este momento el director le dice ¿cómo ves tocamos a Vivaldi a esta estación? todos eso no es tan fácil sobre todo porque las orquestas tradicionales armadas todo esto no están acostumbrados a improvisar están acostumbrados a resolver problemas musicales de la partitura fija para eso existen otro tipo de orquestas que se dedican a la improvisación en este caso sí se pero la improvisación ¿qué significa? improvisar no es hacer algo no a lo otro improvisar significa que sobre una base dada aporta elementos que suman entonces por ejemplo los jazzistas que improvisan tienen un modelo o varios o varios modelos de movimiento armónico y sobre eso van improvisando entonces me aprendo la secuencia armónica y voy improvisando la improvisación en la música clásica era diferente cuando Beethoven improvisaba llegaba por decirlo por decirlo así este el príncipe de los Covis y decía don Ludwig Juan Beethoven tiene listo este tema improviso sobre él entonces Beethoven veía el tema y ahora empezaba no había nada dado nuestro tema cuando Liszt improvisaba era igual le dijeron a Liszt ay maestro ¿por qué? ¿por qué no se improvisamos sobre la campanilla de Paganini? y se improvisó una de las tres variantes que conocemos de la campanilla pero esa es una improvisación diferente cuando improvisamos en jazz el modelo armónico está dado entonces si tienes ciertas habilidades ya estudiadas pre-estudiadas de figuración jiricomedórica sobre esas anunias pues eso es algo muy práctico yo tenía una pregunta cuando hay un concierto de piano y orquesta ¿también aplica todo lo que nos platicaste de la dirección de los músicos también al solista o la orquesta se acopla al pianista o el pianista o la orquesta? aplica para la orquesta pero además la obligación del director es ir de cacería por el pianista y la orquesta con el director entonces sale toda la tropa a cazar al pianista donde el pianista se trae en una pulsación en la torre en la torre tienes que alcanzarlo pues eso es un problema serio por eso entre las cosas más difíciles están las de ensamblar conciertos de instrumentos solistas con orquesta y si estos son varios instrumentos solistas peor sí el tipo concierto apenas hicimos hace un mes el triple concierto de Beethoven tres solistas extraordinarios maravillosos resultó extraordinario las grabaciones magníficas se las voy a matar al principio como yo ojalá después la producir maravillosa pero ¿cómo sufrimos en los ensayos? sufres porque de pronto la idea de uno no 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 o de pronto en su momento o en su estado de ánimo específico de tal minuto a tal minuto fulano pensó que aquí era mejor que tardar y el otro que no y el otro que sí pongámoslo en ese acuerdo o sea eso es un buen es un buen tema sí pues ah mira ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir para poder intentar el orquestra como la de salud? bueno primero tiene que ser profesional de la ejecución en alguno de los instrumentos que son parte de la orquesta que son especialidad en la orquesta y segundo entonces si hay plaza pues tiene que presentar exámenes en posiciones ¿se abren cada cierto tiempo? no es solo si solamente si si ha lugar entonces háganme la buena pero esa es la parte que el gobierno menos se quiere el gobierno dice pero maestro para que quiera más músicos se ha sido aunque esta toca lindo como dice el señor que tal el concierto sonó lindo así no hay otra pregunta entonces dejo el micrófono al director gracias alcanza escuchando la respuesta muchas gracias efectivamente como pueden ver esta conferencia magistral ha sido fenomenal desafortunadamente me tuve que perder un éxito pero fue fenomenal excepcional extraordinario muchas gracias porque incluye las características y la condición humana y también la del entorno en la ejecución y la conducción de algo que debe estar síncrono debe tener sinergia y que debe actuar para una ejecución precisa y exámena y así mismo aunque no lo parezca son las instituciones de investigación científica y con todo ello tiene que irse llevando de la mano muchas de las complicaciones que el maestro probablemente tocó de manera muy rápida las complicaciones normativas las administrativas y muchas más que son suertes que hay que tener y tomar en algún momento inesperado porque esas sí no están sincronizadas absolutamente con nada y una vez escuchada esta preciosa conferencia quiero dar un pequeño modesto reconocimiento al maestro José muchísimas gracias entrego un reconocimiento al maestro José Miramonte Zapata por haber impartido la conferencia magistral la ventana a la dirección orquestal en su décimo séptimo aniversario muchísimas gracias muchísimas gracias bueno además de tomar la palabra que nos lo manda en la grabación los invitamos a todos a que continuemos con las actividades del décimo séptimo aniversario entre los que está la inauguración de la exposición de arte que está programada ahora mismo mora en la grabación ah en la grabación